Música Pues tuve el honor de haber sido elegido nuevamente por segunda vez ser padrino de esta celebración de la cual apoyo muy fuertemente para que se preserve la tradición de nuestros pueblos originarios que como ustedes lo saben se ha ido perdiendo con las costumbres americanas, europeas entonces hoy que el gobierno federal, el gobierno del estado están apoyando en demasía a los pueblos originarios pues un gusto poder participar y ser alguien que trate de apoyar, preservar esta tradición Los guardianes de la cultura Tutunacú celebran hoy la primera ceremonia, la ceremonia del maíz ritual que realizaban nuestros abuelos y que aún se mantiene presente entre nosotros los Tutunacú les damos la bienvenida a todos ustedes porque es una ceremonia que se celebra solamente en esta región de Papanta en la región del Tutunacapa y por ello vamos a tener la introducción del ritual por un personaje nuestro de nuestra cultura Tutunacú el profesor Oliverio Baez El profesor Oliverio Baez el profesor Purdue Quiero, Juanal Cabreraолн A todos y cada uno de ustedes, muy buenos días. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este evento trascendente que hemos tratado de rescatar a través del conocimiento práctico de los abuelos de allá, de las comunidades, de este gran Totonacapa. Vamos a comentarles de manera muy especial, sobre todo a las niñas y los niños que son en este momento a quienes dirigimos este acontecimiento, este evento. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que ir aprendiendo cosas que se han quedado allá guardados en el cajón de los recuerdos. Nuestros abuelos, de manera sutil, día tras día realizan ceremonias allá en el altar que tienen en sus casas. Deben saber los niños, las niñas y los jóvenes que en las casas Totonacú encontraremos siempre cuatro lugares sagrados. Escuchen bien, cuatro lugares sagrados. Uno de los lugares sagrados de la Casa Totonacú es sin duda la cocina, donde se preparan los alimentos, donde se adaptan los objetos, donde se encuentran los alimentos, donde se dan a todos y cada uno para poder sobrevivir. El otro lugar sagrado es el lugar donde descansamos noche tras noche, el dormitorio. Por eso escucharán a la abuelita, escucharán a mamá que le dicen, bájate de la cama, pero no porque se vayan a caer, no, porque es un lugar sagrado. Ahí solamente en la noche tenemos que ir, no a cada rato. Otro lugar sagrado es el lugar donde se guarda el maíz. Normalmente lo conocemos como troja. Es un lugar sagradísimo. Ahí solamente mamá va cuando va a sacar la mazorca para desgranarla y preparar el iscom. Maíz hervido para hacer la masa y luego la tortilla. Lugar sagradísimo. Y el último de los lugares sagrados es el aposento de los dioses, el aposento de las almas, que hoy lo conocemos como altar. Ahí se hace la ofrenda. Yo les decía que de manera sutil los totonacos la seguimos haciendo allá en casa. El día que cumplen año ustedes, mamá hace mole. Y lo primero que hace es llevar un platito de mole al altar. ¿Para qué? Para que Dios los proteja. Eso es uno. Dos. El día de Ninín. El día de las almas. El día de los no muertos. Ninín. En casa se preparan muchos bocadillos. Entre ellos tamales, totopos, tintines, mole. Pan y otras muchas cosas que se ofrendan. Este es otro, es otra forma de ofrendar. Y así sucesivamente. Hoy lo hacemos de manera pública. Hoy lo hacemos en grande. Con la presencia de ustedes. Con la presencia de los maestros. ¿Por qué? Porque son los maestros allá en su aula. Donde platican, así como lo estoy haciendo con ustedes. Platican con sus niños. De las cosas que se realizan en la comunidad. De las cosas que los señores hacen ahí en el pueblo. De las cosas que las familias realizan día tras día. Allá con sus familias. Hoy. Esta ceremonia. Este ritual. 6 de enero. ¿Por qué el 6 de enero? Porque era una costumbre que se ha olvidado. Era una costumbre realizar una ceremonia de bendición. De los granos sagrados del maíz. Escuchen ustedes. ¿Por qué sagrados? Porque Dios. Nuestro Señor. El que nos hizo. El que nos crió. En cuatro momentos intentó hacer el cuerpo del ser humano. El primero fue. Que lo hizo. De varas. De guayul. A lo mejor ustedes no han escuchado ese nombre. Es. Una planta. Que crece muy alto. Y que sus ramas son muy frágiles. Si. Se doblan fácilmente. Dios. Fabricó de guayul. El primer cuerpo humano. Los abuelos saben que cuando nace un niño. Cuando nace un bebé. Cuando nace un. Un nuevo ser. Vamos a ver. Niña o niño. También nace. Vean ustedes. También nace. Un árbol. También nace. Un nuevo animal. También. Nace. Una estrella. Cada uno de nosotros tiene esos tres. Ángeles que los cuidan. Tenemos un árbol. Tenemos una estrella allá arriba en el cielo. Y tenemos un animal. Un ángel guardián. Otros lo conocen como nahuatl. Cada uno de nosotros tiene un ángel que nos cuida. Día y noche. Aparte de papá y mamá. ¿De acuerdo? Entonces. Nacemos cuatro. Porque son cuatro los puntos cardinales. Porque son cuatro las puertas del universo. Norte, sur, este y oeste. Para los otonacos no existen esos cuatro puntos cardinales. Para nosotros existe el agua. El aire, el sol y la tierra. El aire, el sol y la tierra. Nosotros tenemos unouter beliebio. Y Nitko. El aire, el aire. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.